¿Cuál es el género favorito? Mi género favorito es romance. De terror. Ficción y suspenso. Acción. Comedia. Terror. Terror y... Comedia. Infantiles. Comedia. Comedia. Románticas. Comedia. Románticas. 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 Románticas y acción. Mi género favorito es romance. Todos menos romance. Romántica. Comedia. Romántica. Los Juegos del Hambre. Story Story. Grandes Héroes. Bajo la misma estrella. Intensamente o Mamma Mia. Toda la saga de Twilight. Unbroken. Hércules. Marley and Me. The Other Woman. The Notebook. Meet the Blacks. Pretty Woman. Siempre a tu lado, Hachi. Votos de amor. La razón de estar contigo. High School Musical. Tres Metros sobre el Cielo. Crazy Stupid Love. El Libro de la Vida. Jennifer Lawrence. Eugenio Derbez. Will Smith. Meryl Streep. Eugenio Derbez. The Underhand. Eugenio Derbez. Amy Shimmer. Ian Somerhalden. Ryan Godfrey. Will Smith. Keira Knightley. Will Smith. Eugenio Derbez. Zac Efron. Mario Casas. Channing Tatum. JT Austin. Eugenio Derbez.